Hola, mi nombre es Marilu Salazar Olvera. Hoy les voy a hablar cómo hacer el lenguaje para comunicarse y cómo utilizar las guías de estudio, así como identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas en un examen. Bien, se analizó la información y se empleó el lenguaje para la toma de decisiones, para elaborar los contenidos de todo tipo. Para la aplicación de exámenes entre los documentos impresos didácticos están entre otros, los cuestionarios, exámenes, rúbricas, los libros, las guías técnicas de aprendizaje. Se aplicarán y elaborarán guías de estudio con base a las características que identifica en exámenes y cuestionarios se identifica en distintos formatos de preguntas por medio de impresiones usando las tecnologías.